¡Porque el Perú lo reclamaba! ¡Aquí está! ¡Este lindo baila! ¡Contigo Florcita en cajina! ¡A zapatear se ha dicho! ¡A zapatear se ha dicho! Todas las semanas me voy a trabajar, todas las semanas me voy a trabajar El fin de semana me pongo a tomar, el fin de semana me pongo a bailar Yo no tengo nadie hasta que mantener, yo no tengo nadie hasta que mantener Por eso le digo con mucha razón, yo no soy casada, fronterita soy La vida casada es para llorar, la vida es soltera es para gozar Por eso le digo con mucha razón, yo no soy casada, fronterita soy La vida casada es para llorar, la vida es soltera es para gozar Por eso le digo con mucha razón, yo no soy casada, fronterita soy Casada lavando, cocinando, planchando, fronterita bailando, tomando y disfrutando Esto es vida, esto es sabor Ahora sí Todas las semanas me voy a trabajar, todas las semanas me voy a trabajar El fin de semana me pongo a tomar, el fin de semana me pongo a bailar Yo no tengo nadie hasta que mantener, yo no tengo nadie hasta que mantener Arriba la vida, arriba el amor, abajo las penas, abajo el dolor Lo que se quiere es felicidad, amor y cariño, comprensión Arriba la vida, arriba el amor, abajo las penas, abajo el dolor Lo que se quiere es felicidad, amor y cariño, comprensión De costadito, de costadito, de costadito, está bailando en el norte Y ese día es video, y sus lindos hijos, con cariño ¡Vuelta mami, vuelcita! ¡Vueltita, mami, vueltita! ¡Lúcete, lúcete, lúcete, lúcete! ¡Dale duro, duro, duro! ¡Dale duro, duro, duro! ¡A vos! ¡Gracias!